Los ruidos que generarían las obras preocupaban y mucho a los padres y madres de este centro educativo. Se trata de un centro preferente para alumnado con deficiencias auditivas y el ruido de las excavadoras para canalizar la tubería de la línea norte alteraría y perjudicaría a los escolares con necesidades educativas especiales. El Cabildo de Lanzarote ha accedido a la petición de los vecinos de la localidad de Taiche paralizará las obras en este tramo donde además del colegio se concentran comercios y las ejecutará en el periodo estival para trastornar lo menos posible la vida en una de las principales calles del pueblo de Taiche.